Para vos, que estuviste en las buenas y en las malas Para vos, que lo soñaste desde Mosquito Para vos, que naciste con la amarilla y roja Para vos, que peleaste durante años para dejar Alcana arriba Para vos, que cada día das más y más Se viene el partido que durante años esperaste Final de nivel 2, Murialdo Talleres Sábado 2 de julio a las 20 horas en El Nío Me das cada día más Aleluya por el modo que tienes que amar